Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Seguimos, seguimos, 809-226-3353, el número local para que usted se comunique con nosotros, a nuestros hermanos que están en la radio. Lo que están por monumental, pueden llamar a través del 226-3353-829-222-4535-849-621-8164. Todas esas líneas abiertas. El pueblo que se exprese. ¡Hola! Qué bueno, fui más rápido que el viejito llegué. Oye, oye lo que hay, mira, tengo una preocupación, hice un análisis detallado de una situación. Oye, ¿sabes? ¿Le doy? Dale. Ahí va, mira. Luis Sabinadel va a hacer lo que Danilo Medina nunca hizo. ¿Tú quieres saber qué? Sí. Perpetuarse en el poder. Pregúntame cómo. ¿Y cómo? Oh, fácil. Primero, tiene a los empresarios, ¿verdad? Tiene a los Estados Unidos, tiene a los haitianos. Y los Estados Unidos son los que lo mandan a él. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Que él de momento se va a tres periodos consecutivos. Lo que Danilo Medina nunca hizo lo va a hacer Luis Sabinadel. No, hombre, deja de estar con esa fábula, muchacho, aterriza. Hola. Hola. Adelante. Cuando uno va a informar, bueno, dice Héctor Cáceres, cuando uno va a informar, tiene que analizar y tener una visión, y a veces hasta mirar, porque a veces uno mismo se contradice. Sí. Todo lo que pasa en las escuelas son creados por ese sistema. Se nos olvidó que cuando Balaguer, el profesor era una institución. Sí. Vájense para su casa. Venga con su papá. Y el muchachito se estaba cagando del miedo. ¿De dónde vino ese cambio de buscarle muchas muñequitas de las que hablan carísimas de los muchachitos y cálguelo? Y tú sabes cuándo sucedió, hermano, cuando permitieron que la UNICEF se metiera en el sistema educativo nacional. Cuando la ONU se metió en el sistema educativo nacional. ¿Quién lo permitió? Entonces, estamos decosechando. Hubo una vez, en un campo de servicio, yo creo que fue por llamasá, que uno tiró a otro chiquito de una galería y le rompió el espinazo un niño a otro niño. ¿Quién permite que vayan a la escuela? Coma. Eso empezó diciéndole, el profesor no te puede hacer de nada. Tú le puedes decirle todo. Y si te ponen la mano, lo votamos. Bajó una línea de educación porque a mí me lo dijeron. Así fue. Gracias, hermano. Una orden ejecutiva mandaron. Eso sucedió así. Déjenme ver. ¡Hola! Hola, buenas tardes, David. Buenas, hermano. David, en educación, esas son cositas que ustedes están poniendo ahí. Son más de ahí. Hay casos más grandes de ahí. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Y déjeme decirle algo. En cuanto a los directores interinos, los que pasaron el concurso, estamos hablando de los que pasaron el concurso, los sacaron de mala manera de las escuelas. Pero ellos no ganaron el concurso de oposición. Los directores interinos que pasaron concurso, que tenían un derecho adquirido, que tenían cinco años en las escuelas, los sacaron de mala manera. Estos los sacaron, pero el PLD no los nombró entonces tampoco. Sí, pero porque tenían que ir a concurso. Entonces los directores interinos fueron a concurso en este gobierno y pasaron concurso con buena nota. Y eso lo sacaron de mala manera de las escuelas. No, pero perdóname en algo. Vamos a ser claros. El problema del Ministerio de Educación no solamente tiene dos años y medio. No. El problema en los planteles, perdóname, perdóname. El problema en los planteles educativos de este país tiene más de 12 o 13 años. En que los estudiantes no se le puede poner la mano. En que los estudiantes han armado bandas dentro de los planteles escolares. Y politizaron los nombramientos. Sí, todo eso tiene un desastre hace rato. Porque fue el PLD que comenzó a politizar los nombramientos en educación. Si no pregúntale a Vare, ¿cuánta gente hay nombrado de mosca en educación? Dime. Y cómo pudo Vare, perdóname, y cómo pudo Vare, según una auditoría que se hizo, mandar desde una institución del Estado material de minas, que es una institución que no jode con material de minas ni camino. Entonces, eso no va ahí. Eso no va ahí. Que este gobierno, esto no sirve. Es verdad, no sirve. Lo sabemos, pero por Dios. ¡Hola! Buenas tardes. Bienvenido, hermano. ¿Cómo están ustedes? Bien. Estamos bien. Tira para adelante. Tira para adelante. Habla. Buenas tardes, David. Buenas tardes para el equipo. Javier Checo, presidente de la Asociación de Transpositas Dominicanas. Ok, Javier. Nada, quiero para felicitarles a ustedes por ese programa y decirles que se necesitaba un espacio como el de ustedes. Una hora que los transportistas también y todos los audientes de Santiago. De todo el Cibaba, el país y el mundo. Que se pueda manifestar y dar toda la queja. Yo los felicito de manera que sí. Muchas gracias a los transportistas que están ahí pegados con nosotros a esta hora de la tarde. Usted conoce la compañía Agrotel. En Moca yo le mandé un video ahí. Ahí está el video. Señor director, ponga el video de la contaminación de Agrotel. Pon el video que te voy a decir algo del cobarde que está trabajando ahí como ministro de Medio Ambiente. Mira, mire, 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 mire. Las heces de los cerdos bajando al río. Pero que eso es normal en todas esas zonas. Eso tú no te puedes sorprender. Pero la gente está alarmada. El río Canca y el río Liceo ya ha pasado lo mismo. Pero con esa empresa Agrotel en Moca. Esa empresa está, te voy a decir ahora mismo. Esa empresa de Agrotel que está siendo denunciada en el día de hoy está, según la información que a mí me mandaron, en la zona de Tierradura de Moca. Eso es en Tierradura Moca. En Tierradura Moca. Sí, mira la contaminación. Oye, mire, ellos están tirando las SFK. Directamente al río. No, pero entonces el señor ese, Seara Hatton, quien es el ministro de Medio Ambiente en este país, póngaselo para que le dé vergüenza. Póngame el video. Si tiene alguna, Seara Hatton le dé vergüenza. Porque Seara Hatton dice que no se puede llegar con represión a buscar a personas que están contaminando en la República Dominicana. Coño, pero entonces este señor, Pedro de Jesús Candelier, metió muchísima gente presa y puso gente a reporrestar. ¿Por qué usted no puede ir a decirle a Moca, a Agrotel, a la gente de Agrotel, que dejen de estar contaminando el río? Oye, eso es un crimen ecológico. Igual que los brachis en Hamau. Los brachis en Hamau allá arriba. Que nadie ha podido hacer nada porque él dice que no sabe qué hacer. Póngale el caño. Mire ese caño. No puede la empresa Agrotel comprarse una planta procesadora que tira los desechos ni siquiera por tubería. Mire, eso sale derecho, ya ve. Directo. Entonces, Seara Hatton dice que con agresividad, que con violencia no se puede enfrentar los daños a que se están haciendo ecológicos en el país. Coño, renuncia a esa vaina. No tiene que... Hazle un favor a este país y renuncia. Dice él que hay que ponerle entonces un policía a cada dominicano. Un guardia a cada dominicano. Y es cada dominicano que está depredando y dañando los ríos. Ustedes sí saben quiénes son los que están dañando los empresarios. Según dice ese amigo, eso es Agrotel. ¡Hola! Buenas tardes. Buenas. Bienvenido, hermano. Hable con fuerza. Sí, sí, con fuerza le estamos hablando. Que él oí hablando ayer de la caretía y las cosas caras allá. Y aquí también. Había hablando de las olas. Yo estuve por un supermercado hoy y estaba 38 y en otro estaba 43. En la única parte que está barato es en BJ. Lo que tenemos es la lejeta. Y nos cuesta 59.34. 59 dólares anuales contigo. Para los que quieren huyendo del país, porque aquí están vendiendo caro. Sí, para los que ganan 22 mil pesos. Para los que quieren salir huyendo del país, porque aquí vendrán caro. El sueldo mínimo son 3.200. No, es para que vean que el aumento es global. ¡Hola! Hola, bendiciones y buenas tardes, David José. Buenas. Tres puntos. Tres puntos. Primero, el de la educación que lo tocaron muy bien. Que sigan tocando lo diario para que, como nuestro país es de mente pequeña y mente corta, o memoria corta, lo sigan escuchando. Segundo, la educación se vino degradando más del 96 a la fecha. Sí. Porque los de Leonel ahora están queriendo brillar, pero Leonel también tiene su parte, por no decir que fue quien inició cometiendo la UNICE y eso, como te dijeron, y la ONU. Tiene su cosita ahí. Exactamente. Y la Unión Europea. Exacto, la Unión Europea es toda esa cosa. Segundo, hay dos instituciones que deben desvircularse de la política esa. Primeramente, medio ambiente, porque lo que están haciendo esos señores es política. Y segundo, educación. Y por último, señores, seamos un poquito más claros, un poquito más claros, porque queremos que los políticos sean claros, pero nosotros somos turbios. Por ahí también hay un grupo de personas aupando una ley de alquileres, acomodándose a los haitianos, para que tengan que alquilar a los haitianos, como ellos digan y pidan. O sea, como que... Oye, tú no vas a poder discriminar a nadie. Si un haitiano te va a alquilar, tienes que alquilar, le dice la ley, la nueva ley. Es que, David, David, si tú tienes unos departamentos de alquiler, nadie puede decirte a ti, mira, mete ese ahí. No, porque eso es tu propiedad. ¿Ellos te lo van a pagar? No. Es que es lo tuyo. Le sigo escuchando, y bendiciones. Lo que pasa es que el haitiano paga muy bien, y en dólares. ¡Hola! Sí, buenas tardes, David, lo sé. Buenas. Mira, David, para la persona que llamó de los Estados Unidos, haciendo la comparación de... No, hombre, ya estamos, óyeme, hasta el hartazgo de la comparación. Entiendan. No, pero lo que yo quiero preguntarle a él, a ver, cuánto él gana allá, y la garantía que él tiene, que... Y las facilidades de transporte y de todo, de salud. Maestro, a usted de dos, incluyeme a David ahí. No compare. No, no, pero déjamelo a él ahí. No pierdas su tiempo comparando. Es que el punto no es comparar cuánto se gana allá, ni cuánto se gana aquí. ¿Y qué es? No, no, es hacerle ver a usted y a él... A partir del sueldo, cálculame el sueldo en dólares. Espérate, yo no voy a calcularle sueldo a nadie. Pásamelo a pesos. No, 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 es que eso no sea un problema mío. El problema mío es, a donde sí puedo entrar, de que la inflación es una inflación global, no es una inflación propia de la República Dominicana. Ahí es que ese individuo que llamó ahí no es capaz de meterse. ¿Qué cuánto ganan allá? Analízame las facilidades que le dan al pobre allá. Pero qué facilidades, es que lo que estamos averiguando es por qué han aumentado los productos de la canasta básica en todas partes del mundo. ¿Y por qué no bajan aquí cuando bajan? No, porque bajan también allá. ¡Hola! Hola, David la Antigua, José García, Manuel Domín de la Furia. Dime, Manuel. ¡Voy para allá! Miren, en el día de hoy se le conoció una medida de cohesión a la profesora Andy Almonte, una garantía económica, la pusieron de 10.000 pesos supuestamente, o agredir a uno al otro. Oye. Pero también en el día de hoy se le iba a conocer una medida de cohesión a José Fraile, Alcántara Martínez, al pelotero, que fue aplazada... La aplazaron otra vez. Pues también el día de hoy se iba a conocer una medida de cohesión de DJ Canela, y también fue aplazada para el día 22 de ese momento. Ah, ok. De la asesión de DJ Canela, sí. La furia. Gracias, Manuel, hermano. Muy activo el Palacio de Justicia hoy. Sí, muy, muy, muy dinámico siempre, Osvaldo Bonilla. Mire, antes de irnos a la que corresponde ahora, en breve, en Asua se dio una situación, en las yayas de Asua, un grupo de damnificados que están en un lugar, que fueron colocados por las autoridades allí, recibieron a la gobernadora de Asua, que le llevó comida. Y unas raciones alimenticias. Y unas raciones alimenticias. Vamos a ver ese video, con ese video de las yayas, cómo le devuelve el pueblo la miseria que le quieren entregar. Vamos a ver, señor director. Dele volumen. Súbelo. ¡Ale, aار, aar. ¡Ah, aar, aar! ¡No te nunca vayamos a la patina! ¡Uy, aar! ¡Nunca vayamos a la patina! ¡Y un pago no fue tal de mis gaan! ¡Utos tenías como unificarlos hoy, aunque se puso los ricos, toujours lo que quiera. ¡Lleve su su coco! Ya que es mafía a los imperioventa real. ¡Lleve su su coco! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.